Rusia ha perdido el contacto con la nave de carga Progress MS-04, lanzada este jueves desde el cosmódromo kazajo de Baikonur y que se dirigía a la Estación Espacial Internacional con suministros vitales. La nave dejó de enviar datos seis minutos después de su lanzamiento. Fuentes espaciales citadas por agencias rusas sospechan que la Progress no ha entrado en órbita e incluso podría haberse estrellado contra la Tierra en la región rusa de Altai, en Siberia. La nave llevaba a bordo más de 2,4 toneladas de agua, alimentos, combustible y suministros para la tripulación de la Estación Espacial. En abril de 2015 la pérdida de otra nave de carga desencadenó una profunda crisis en la industria espacial rusa.